Vamos a hacer entonces un ejemplillo más para ver. Añadí también aquí un ejemplo de ListView, que por orden igual tendría sentido haberlo visto antes, pero es lo mismo que un spinner, ahora lo comento. Pero vale, vamos a ver el ejemplo de autocompletar. Bueno, voy a inventar primero lo que añadí y luego hago desde cero los dos de autocompletar. El de ListView, que lo metí aquí, sería esto. Un ListView es la lista tradicional que había antes de que aparecieran los RecycleView. No aparece como deprecated, como obsoleta, pero es verdad que hay constantes referencias a que se recomienda usar en su lugar RecycleView, que es la de scroll infinito, que recicla los elementos y ya te pone el scroll. Bueno, es verdad que para listas pequeñas no sería necesario, incluso podría ser que esta fuera más eficiente, depende del caso. Pero bueno, en estos casos, cuando es para hacer una lista sencilla con solo TextViews, puede tener sentido usarla. Si te vas a algo más complejo, ya se empieza a recomendar RecycleView, aunque se podría también editar el array adapter en una de estas. Que tengo algún ejemplo del año pasado, pero este año ya no lo vamos a ver, vamos a ir directamente a RecycleView. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues veis que es muy parecido a un spinner, simplemente que no es desplegable, es casi más. Tenemos cabecera en la parte de arriba del fragment, lo mismo para el binding, como siempre. ¿Y qué tenemos por aquí? Definimos un adapte, bueno, el CreateFromResource, que esto es igual que lo vimos ya para el spinner. Creo desde el recurso, el array de planetas, un listado de un array de strings, y le paso el layout de cada elemento, y entonces lo cargo ahí. Y le puedo poner el DropDownResource. Esto, como siempre, aquí estoy usando el Apply para hacerlo seguido, pero se podría hacer otra vez, pues, adapter.setDropDownResource estilo Java. Vale, he jugado un poco con eso, con las distintas maneras de hacerlo, hay varias, ahora también veremos alguna más. Misma historia después, cojo BindingList, aquí, en el... ¿Dónde está el Binding.root? Aquí, vale. En el layout, lo que tenemos es un único elemento ListView, sin más, al que llamé Lista1, elemento ListView, una lista simple, igual que teníamos un spinner. Los pasos son exactamente los mismos que un spinner, solo que ves una lista en lugar de un desplegable. Entonces, cojo ese elemento Lista1 con el Binding, y le asigno el adapter, le asigno el funcionamiento del OnItemClickListener. Esto sería más bien como en el autocompletado. Recordad que no se usa el mismo escuchador para el spinner que para autocompletado, pues, para ListView tampoco. Aquí es cuando haces clic, no cuando seleccionas. Lo cual tiene sentido porque aquí no estamos seleccionando nada. Aquí yo cuando hago clic aquí, hago clic, pero no está ahí seleccionando un elemento. En el spinner sí queda seleccionado. Entonces, lo bueno de este, además, es que el clic, a diferencia del spinner, solo recibe un método, y eso nos permite utilizar directamente una lambda, y no tener que crear un objeto del escuchador. Que aquí también me recomienda hacer, bueno, lo de renombrar los elementos de los parámetros que no utilizo, para simplificar. Bueno, y aquí le puse un ShowNotification, que esto es verdad que ya lo voy a pasar por encima, a lo mejor añado un ejemplo, pero... Los Alert Dialogues, vale, que son las notificaciones un poco más avanzadas que lo que vimos, que vimos los Toast, los Snack Bars, pues, hay los Alert Dialogues, que ya te permiten, pues, una conversación, un mensaje delante, con opción de sí, no, más elaborado, un paso más allá del Snack Bar. Ahora, que esto, bueno, realmente sí que es habitual, pero no tiene tanta complejidad como otras cosas, entonces vamos a centrarnos en el lío del Recycle View, que es donde ya hay un patrón complicado de programación. Esto, buscando ejemplos, entiendo que es abordable. Pero metí un ejemplito más para que lo fuéramos viendo. Me fui a lo más simple, en una línea, decir, Alert Dialog, tiene una clase Builder, implementa el patrón Builder, esto es otro patrón de diseño habitual, es dentro de una clase, tiene otra clase que define cómo se construye la primera, un constructor, un Builder, un constructor, no, bueno, un paso más allá. Ahora, igual que hablamos de los métodos factoría, ¿no?, pues, tenemos las clases Builder. Hay un montón de información sobre eso. El Recuerd Context, tal, seteamos un determinado mensaje, en este caso el mensaje lo estoy recibiendo como parámetro, que es este de aquí, que indica clic y en qué vista se ha hecho, lo paso como parámetro porque aquí arriba sí que tengo estos parámetros para poderle acceder a la vista. En el método por sí solo no puedo acceder a en qué elementos ha hecho clic, tengo que hacerlo desde el propio evento asignado a la propia lista. Entonces, aquí construyo este string y se lo paso para setear el mensaje, ponerle un título, que si os fijáis aquí, me sale, pues, el título lo llame Alert Dialog, y esto sí que es el string que pasé, no sé si se ve bien, ¿vale? Y nada, se hace un punto create y un punto show. Esta es la forma más sencilla de hacerlo. Normalmente son más complicados. La idea suele ser heredar de la clase y, bueno, construir con todos los elementos. Aquí se pueden hacer un montón de cosas. Dentro de cada uno de ellos es casi como un fragmento. Al final, por debajo, vendrá siendo algo parecido. Vale, y aquí, para variar también, para que viéramos otro ejemplo, aparte del onItemClickListender, utilice el onItemLongClickListender. O sea, que no es lo mismo cuando hago un click, o que cuando mantengo pulsado, que tengo otro funcionamiento, con otro, llamo en ambos casos al show notification, pero paso un string distinto. Para que veamos que podemos combinar listeners. Son eventos distintos. Un listener define un determinado comportamiento, un determinado evento. Son eventos distintos si pulso o si mantengo pulsado. ¿Claro? Sencillo. Si se... Si se... Si quien haya practicado ya los spines la semana pasada, esto, pues vemos que es lo mismo. No tiene absolutamente ninguna diferencia. Vale. Por ver un ejemplito más. Pero eso ya digo. Normalmente para listas se recomienda el RecycleView, pero ya añade complejidad. También, evidentemente, también versatilidad. Y, vale. Y luego, lo que había propuesto la semana pasada, así a modo más de ejercicio, para ver que se entendía el autocompletado y el... Y el... Y los spinners eran los ejemplos, los A2B de autocompletado. Donde ya, además de aquí teclear una provincia, podemos... En el momento en que seleccionamos la provincia, nos rellena este spinner con las localidades. Y puedo seleccionar una localidad y aquí no me sale un toast. Bueno, luego, ahora lo hacemos de nuevo y probamos. Pensaba que tenía un toast asignado. Igual lo tiene y lo quité, no me acuerdo ahora. Y el un poco mejorado, que ya con visibilidad directamente, que... Pues si seleccionamos una provincia de la que no hay... De la que no tenemos recurso de municipios, no la muestra. En el momento que seleccionamos una que sí, pues me sale. Vale, aquí puedo seleccionar. Lo que me tiene mosqueado es que no esté notificando nada. Porque a mí me suena que aquí sí que hay cosas de esto, sí. ¿Eh? El override... Sí, de hecho aquí aplico en vez del set item selected, aquí le asigno... Bueno, claro, aquí había que hacer esto. El object que habíamos visto es una de las opciones. Tengo show selection con un toast. Debería mostrar un toast. ¿No está por debajo? Eh, esto lo habíamos comentado, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué no me manda esto para abajo? Normalmente... Pues tengo que dar una vuelta a esto. Había un método que habíamos visto para ocultar el teclado ante un evento. Igual hay que buscarlo. Y modificar esto. Pero bueno. Pues lo hago... Venga, lo hacemos... Lo hago desde cero. Y... Y vemos a partir de ahí. Vale. Últimamente para todos los nuevos proyectos me estoy partiendo de Basic Activity, ¿vale? De una actividad básica. Porque ya me monta un gráfico de navegación básico. Con... Y un main fragment. Entonces ya se presta a utilizar pues eso. Navegación con fragments. Para no tener que hacer eso manualmente. ¿No te lo montaba de esa cualita? Bueno, esa cualita. Hay una cosa que sí que hay que cambiar. Vamos a verla ahora, venga. Empezamos desde cero. Eh... Nada. Lo del nombre My Application. Que esto se prueba. Vale. Y aquí... Tengo que ver... Bueno. Ahora lo vemos. Vamos a ver si aquí funciona. A lo mejor simplemente también tengo que limpiar el... El emulador. Que a veces... Lo de que no salgan tools me tiene pasado a veces simplemente. Y se solucionaba con un wipe data. Con... Devolverlo a valores de fábrica. Pero bueno. Como lo vamos a hacer. Pues vamos a probar ya desde aquí. Vale. Bien. Entonces me monta. Primer fragment. Segundo fragment. Bueno, ya sabéis como es. Ya no lo ejecuto para no perder tiempo. Lo vamos a desplegar por aquí. Habrá que tocar el gráfico de navegación. Y... Vale. Ya no voy a montar. Voy a irme directamente a hacer el segundo. Sin pasos intermedios. Con lo cual lo voy a hacer en el first fragment. Y ya no. Realmente no voy a necesitar navegación. No voy a necesitar el segundo fragment. Lo voy a hacer en uno solo. Bueno. Lo dejo por aquí. Para no complicarme. Como ya el tema de cambiar nombre. Reformar. Refactorizar. Para poner los nombres bonitos. No me voy a parar ahora. Entiendo que eso no debería ser problema. La estructura básica. Aquí. Supongo que la tenemos clara. Tenemos una MainActivity. El que tiene el fragment. El layout. A mi me gusta poner esto aquí arriba. Esto ya son manías mías. BindingRoot. Vale. Tenemos. Me lo rellena con lo que tiene por dentro. Pero realmente me pone. La parte de LabBarLayout. Utilizando las librerías de MaterialDesign. En lugar de la Toolbar directamente. Incluye ContentMain. Para separar. Digamos. La parte que solo es poner. El layout. Y el floating button. De lo de dentro. Aquí. El floating button. En este caso no se pide. Lo voy a dejar por ahí. Por si luego hacemos algo con él. En ContentMain. Tenemos. Simplemente. Aquí sí que está. El contenedor de fragments. El cambio que sí que propongo. Para actualizarlo. Que le falta todavía. Por actualizar. Al template este. Es este. Que os sugiere aquí. Con hacer altintro. O darle a la lucecita. El warning. Ya nos. Reemplazamos. Por fragment container view. Ya lo he hecho mil veces. Que esto ya tiene que estar. Muy claro. Y esto hace que. Aquí tengamos que cambiar. Como se recupera. El. El. NavController. Que. Pues podemos copiar las dos líneas. Ya. Lo voy a copiar de por aquí. Porque esto siempre es lo mismo. Están en la documentación. Ya expliqué en otros vídeos. Y varias veces donde están. Son estas dos líneas. Recupero el navhost fragment. Buscando. El id. Que. Que tiene. Ese nombre. Que es el de. El que acabamos de cambiar. En el layout. Y de ahí saco el navcontroller. Entonces. Este. Recuperación de navcontroller. De aquí. La cambio por esta. Vale. Que tiene. Este. El id. A lo mejor tendríais. En este caso. Ni lo tengo que cambiar. Porque ya estoy usando siempre. Porque he hecho este proceso varias veces. Estoy usando el mismo que tenía el fragment antes. Este es el fragment. Que acabo de cambiar. Que me implica ese otro cambio. En mainactivity. Vale. El navcontroller. Ahora. Lo voy a declarar arriba. Para no tener que volver a buscarlo otra vez. Aquí. Vale. Entonces. Misma historia. Podría. Copiar esta línea de aquí. Y ponerla aquí. Ya está el navcontroller. Esto es lo de appbar. Esto es el funcionamiento del float action button. Normalmente lo eliminaría. Pero lo he dicho. Lo voy a dejar por si se me ocurra. Luego meterle alguna cosa más. Para variar. Y sí que vamos a pasar del menú. Aunque también. Esto es lo de siempre. El menú de arriba. Que también le podríamos dar alguna funcionalidad. Vale. Y aquí. Ahora ya no necesitamos recuperar de nuevo. El navcontroller. Porque ya lo tenemos como variable global aquí. Entonces. Esta línea ya sobra. Bien. Tenemos la main activity limpia. Y dentro de ese contenedor. Se va a cargar. A través del gráfico de navegación. ¿No? O sea. A ver. Recordando. El content main. Tiene este. Container. Este container. Hace referencia. A. Que es un. De tipo nav host fragment. A este gráfico de navegación. Y este gráfico de navegación. Es el que le indica. Aquí. Cuál es la start destination. O sea. El fragment que va a cargar. En ese contenedor. Al principio. Que es first fragment. Que es donde voy a hacer las modificaciones. Luego tenemos la navegación esta. Que bueno. Pues ahora mismo. La voy a. Podríamos. Realmente podríamos borrar. Esto. Y la action. Porque solo voy a usar un fragmento. En este caso. Pero bueno. Por si. Eso. Por si me vengo arriba. Y le añado alguna cosa. Luego lo hago. Entonces. First fragment. Vale. A ver. Repasando. Limpiándolo a mano. Lo del binding. Estos son todos comentarios. Aquí nada. El binding está montado. El on destroy view. Ya me lo tiene montado. Fragment first. Si le cambié. Nada. Esto está todo hecho. La chicha va a estar un poco. Aquí en el on create view. Que es donde vamos a hacer cosas. Entonces. On view created. Perdón. En on view created. Bueno. Primero vamos a modificar. El. El contenido del fragment. Del layout del fragment. Y aquí. Tenemos dos text views. Lo que vamos a querer. Entonces. Esto lo voy a. Quitar. Y vamos a buscar un auto completado. Vale. El auto complete aquí. No me voy a parar mucho con el tema diseño. Podríamos meter una cadena. Esto que acabo de hacer. Ya sabéis que es. Como no se debe hacer. Pero. Y un spinner. O sea. Sabemos por qué. ¿No? Esos márgenes. Que luego. Según que pantalla. Te descoloca todo. Hay que hacerlo. Lo más relativo posible. Más bien. Con una cadena. O un guideline. Para distribuir el espacio. Como queramos. Pero bueno. En este caso. Pues. Para acabar rápido. No me voy a parar con eso. Que eso ya está más que visto. Y si no tenéis el otro ejemplo. Tampoco sé cómo lo tengo hecho. La verdad es que no me paré mucho con eso. Vale. Entonces ya tenemos. El auto complete text view. Y el spinner. En este caso. El spinner. Para bien. Deberíamos tenerlo. Empezamos ya con la visibilidad. Gone o invisible. Nos da un poco igual. Porque no hay ninguna vista. Que dependa de ella. De hecho. Suelo poner invisible. Simplemente para que. Si quiero modificar. Para. Por seguir viéndolo. Cuando no es necesario. Que sea. Un gone. La anchura. La voy a poner en wrap content. En este caso. Pero bueno. Aquí se pueden ver. Opciones. Margin top. Vale. Y. Estoy pensando. Si quiero hacer algo más aquí. Bueno. Por ahora. Nada. Este text. Lo voy a poner como tools. Ahora para verlo. Pero. No hace falta que me cargue nada. Porque lo voy a cargar dinámicamente. Desde el código. Y esto sobra. Pero bueno. Luego vemos si modificamos algo. Entonces. Más o menos. Sabemos la distribución que tenemos. Ahora. Ah. Bueno. Los id son importantes. Pero auto complete text view. Bueno. Pues como solo hay uno de cada. No lo cambio. Vale. Y ahora. Pues. Bien. Vamos a ver que hacemos. Binding. Lo que vamos a hacer primero. Tenemos que cargar. En el elemento. En el auto complete text view. Aquí vamos a hacer. De hecho. Lo voy a hacer ya de otra manera. Estábamos. Habíamos visto lo de utilizar el apply. Repetidas veces. Otra forma que vi hace poco. Que con otras code functions que no usamos. Es con el width. A ver. Si me sale. Vamos a jugar un poco. Que sería. Con esto. Abro llave. Y entonces. A esa cosa le aplico. Que el disk sigue siendo ese auto complete text view. Le voy a aplicar. Le tengo que poner un adapter. Vale. Adapter. Que va a ser igual a un array. Que va a ser un array adapter. Si mal no recuerdo. Y aquí ya voy a tener que empezar a pensar. Vale. El adapter. Vamos a ver los otros. Voy a hacerlo. Bueno. Como os había dicho. Sin mirar. Los propios soluciones. Pero. Si con las otras. Que no me acuerdo de todo de memoria. Entonces. Como asignamos. Bueno. De hecho. En este tenéis. Varias formas de asignar un adaptador. A un auto completado. Vamos a partir de. Lo más lógico. Es que sean recursos. Lo que tengamos. Entonces. Porque al final. Pues las provincias. Y eso. Las vamos a tener en principio. Jarko de hadas. O podríamos tener una fuente de datos. Pero eso. Vamos a hacerlo desde un. Bueno. Vamos a hacer una versión distinta. Sí. ¿Por qué no? Estoy pensando. Habría que cargar una lista. Cualquiera de ellas. Vale. Venga. A ver. Bueno. Es que aquí lo recupero todo. Desde el context. Nada. Perdón. Desde el. Sí. Nada. Vamos a hacerlo desde recursos. Donde lo tengo aquí. Creeis from recursos. Que es lo más sencillo. Aquí explico tres formas de hacer el mismo adaptador. Y acabo concluyendo en este comentario. Que lo mejor es el método específico. Que nos devuelve directamente desde un recurso. Entonces. Bueno. Aquí sería pues eso. Create from resource. Vale. Que ya me pide el context. El context siempre que podamos. Pues tenemos el método require context. Que me pide ahora. El. Me dice aquí. Text array. El id del. Del recurso con el array. Entonces. Pues aquí tendría que ponerlo. Ahora mismo. No lo. No tengo todavía creado. Ese array. Tengo que añadirlo a los recursos. Que en este caso. Era de provincias. La voy a poner ya. Y lo último era. El text view. Entonces. R. Punto. Layout. Punto. Lo voy a llamar. Item. Cada uno de los elementos. La estructura tiene que ser esta. Ahora. No existe ni uno ni el otro. Vamos a crearlos. Voy a crear el array de provincias. Lo dejo vacío por ahora. Voy a crear el. Item. XML. Vale. De manera que tengo aquí. Item. Eso. Item. XML. Y tengo en valores. Me ha añadido. Arrays. Entiendo vacío. Con el array provincias. Que ahora lo que hay es que rellenarlo. Entonces. Aquí. Podría. Meter. Pues ahora. Los elementos. Que quiera. De provincias. Pues eso. Pedra. Copio. Bueno. Voy a copiar de aquí. Para no perder el tiempo. Aquí tenéis. En Arrays. Vale. El de Array Países. Provincias de Galicia. Ahí. Que cargue yo. Tendré. Provincias de España. Voy a cargar el de provincias de España. Y voy a coger ya las ciudades de. Pontevedra. Tal. Vale. Estos son los que vamos a usar. Bien. Ok. De manera que. Ahora este ya. Este debería encontrarlo. Porque no lo encuentra. Lo llame de otra manera. Claro. Provincias de España. Efectivamente. Entonces. Pues. Así. Ahora ya me lo encuentra. Y el ítem ya está. Y el ítem. Pues sí que puedo definirlo como yo quiera. Pero tiene que ser un TextView. Entonces. Puedo poner un TextView aquí. Pero ahora modifico. Y lo que hago es. Coger los namespaces. Estos. Ponerlos en el TextView directamente. Cargarme el contenedor. Vale. Tabulo. Y ahora pues pensamos. Vamos a ver. Eh. Lo voy a querer. Eh. Centrado. No. O la Yo Gravity. Center. Bueno. Centrado. No. Centrado. El texto de dentro. Con respecto al. Me parece. Vale. Luego probamos. Si no. El texto. Ahora no lo quiero para nada. Eh. La posición. No tiene sentido. Porque no tiene layout. Y yo que sé. Podríamos simplemente. Meterle. Pues un. Ahora que. Esto no me parece. Vamos a meter un padding. Aquí. Y el cp. Y. Le vamos a poner. Un color de background. Venga. Para. Para ver. Que nos nota que lo estamos usando. Eh. De. Algunos de los de las librerías. Pues. Vale. Rojo ligero. Ala. Entonces. Tengo un text view. En ese text view. El adaptador va a coger. Y cada uno de los elementos. Lo va a meter. En ese text view. Y eso ya. Pues. Lo sabe hacer automáticamente. Porque. Directamente. Ese es el texto. Y tal. Eh. Aquí hay algo que estoy haciendo mal. Con el width. Porque. No me deja reasignar. El adapter. Que este debería. Esto debería tener un adapter. Ah. A ver. Que estoy haciendo aquí mal. Inicio. Binding. Fin. Esto si tiene un adapter. Si. Tiene que hacer lo mismo. Y this es el autocomplete text view. Así. Tampoco le gusta. ¿Por qué no le está gustando? Me dice que no puede ser reasignado. Sin embargo. Esto en otro ejemplo. Si no hice esto. Hice algo muy parecido. Pero igual no fue con el binding. Pues. Nada. Ya lo probaré. Esto era por probar. Lo voy a dejar aquí. Porque tengo curiosidad. De por qué no está funcionando. Pero vamos a hacerlo de la otra manera entonces. Y voy a hacer un. Eh. Punto. Esto era apply. Y aquí sí que le puedo meter esto. O no. ¿Qué pasa? Sí. 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 Pero esto debería ir. Que se me está escapando. No. A ver. Un momento. Como lo tengo aquí. Tengo curiosidad yo. De qué es lo que no le gusta. Aquí la tengo. Adapter. Al spinner. Y a. Ah. Pues sí. Sin embargo. En el autocompletado me pide. Buf. Estas cosas. Set adapter. Ya me había pasado. O sea. Aquí no deja. Adapter igual a. No. No le gusta. Normalmente. Te debería pedir. Debería sugerir el mismo. Al propio acceso. Pero no. Sí. Y ahora me estoy acordando. Que me había pasado. Pues nada. Particularidades. La verdad es que estoy intrigado. De por qué es esto. Porque este método. Estará en la librería. Set adapter. En Java. Que normalmente lo convierte ya. Será por algo de estos. Y en el spinner. Adapter. No es un set adapter. Es un set adapter. Debe ser por los genéricos. Estos que está usando aquí. Al ser. Algo hace que esto no lo pueda convertir directamente a propiedad. Entonces te obliga a usar el método. Vale. Pues tenemos que usar entonces set adapter. No. Pero entonces. Pues entonces puedo volver al width. Eh. El problema debía ser ese. Set. Adapter. Vale. De. Array adapter. Eh. Bien. Y cerramos. Vale. Ahí lo tenemos. Hacemos el set adapter. Y. Eh. ¿Qué más había que hacer con esto? El autocomplete. El desplegable. Si se lo queremos poner, ¿no? Tenemos. Volviendo a este. El adaptador. Que lo acabamos de setear. Ah, bueno. No, claro. El escuchador. Efectivamente, claro. Y un set. Y un set. On click. Listener. Vale. Un set on click listener. Que recibe un listener. Pero también puede recibir la lambda. Entonces le pasamos directamente la lambda de en el momento que hagamos click ahí. ¿Qué queremos hacer? Vale. Y aquí. Vamos a pensar cómo era esto. Aquí vamos a cargar el spinner. Entonces, cuando hacemos click en el elemento, tenemos una vista a... Tenemos un acceso a la vista. Vamos a ver cómo sería esto. Eh... It. It va a ser un text view. Es una vista, pero tenemos que castearlo para poder acceder. Al elemento. Bueno. No, realmente no. Porque podemos comprobarlo por la posición. Nah. Está feo. Vamos a ver el... Vamos a comparar el string directamente. Para asegurarnos de que es. Esto, punto text. Esto es el contenido del elemento que seleccionamos en el desplegable. Si no se entiende algo, paradme y preguntar. ¿Vamos bien? Bien. Eh... Entonces. Este texto. Lo vamos a comparar. Tendremos que hacer un switch para saber cuándo. Eh... Cuando es cada una de las opciones. O alguna de las opciones que vamos a comprobar. Si esto es entonces. Pues... Voy a probar con una. O con... Y... Pontevedra. Eh... La flecha. Si mal no recuerdo. Y aquí cargaríamos. Pues voy a crear un método. Carga spinner. Eh... O incluso podría hacer el Wend dentro del spinner. Ahora lo vemos. Ahora reformo. Mateosita al Carga spinner. Y que le paso aquí. Igual debería pasarle el propio string. A ver. Vamos a ver. Vamos a pensarlo. Para... Eh... Y este método. ¿Dónde me lo he metido? Aquí tengo una llave de más, creo. Ahora sí. No. No, no la tenía de más. Ahora. ¿Qué ha pasado aquí? Y este. ¿Por qué no está bien tabulado? Esto está todo mal. Ahora. Vale. Eh... Vamos a ver. ¿Cómo cargaríamos el spinner? Entonces. Pues nos vamos a... Binding. Binding, misma historia. Binding.spinner. Eh... Aquí, pues para variar con el de arriba. Voy a usar el Apply. Y como siempre. Misma historia. Aquí vamos a tener un adapter. Igual a... Otro ArrayAdapter. Aquí es la misma historia. Otro KeyFromResource. Y en este caso. Pues el recurso podría ser... Aquí es donde tenemos que jugar un poco. Para poner esto ordenadito. Podría ser aquí, pues... Eh... Ciudades. Pontevedra. Siguiendo el ejemplo con el que estamos. Eh... Esto por aquí. Esto lo tabulamos. Y luego le aplicaríamos el Toast o lo que sea. Pero vamos a ver primero que funciona esta parte. ¿Lo que? Ah, y tengo que cambiar la visibilidad también, sí. Eh... Entonces cuando hago Cargaspinner. Está bien visto. Eh... Cuando llamo a Cargaspinner cambio la visibilidad. Eh... Eh... Show... Eh... Spinner. Vale. Y este método... Lo que hace es coge binding.spinner.visibility. Igual a... Igual a... Eh... Eh... ¿Será... ¿Es visibilidad? Sí, lo que pasa es que ¿Cuál de ellas? Es... Ah, es View, vale. View. Vale. Eh... Visible. Eh... Porque en este caso tiene la ventaja de que si luego me olvido de que eso me queda pendiente. Me va a quedar en gris y ya me voy a dar cuenta de que algo quedó pendiente ahí. Invisible. Bien. Y... Bien. Entonces cuando selecciono Pontevedra le doy a Cargaspinner. Ahora podríamos incluso hacer una primera prueba de que esto, la funcionalidad básica debería ir. Eh... Bien. Ahora... Lo que no me gusta... Es verdad que esto... El mapeo... El hacer la comprobación a través de strings aquí no es muy bonito. Y es verdad que los arrays estos le faltaría tener un ID o alguna forma de que hacer el mapeo más directamente entre el elemento de un array con el otro array. ¿Entendéis lo que quiero decir? Comprobar, hacer, meter strings... Pero esto le di vueltas en su momento y no encontré muy buena... No encontré una solución mucho mejor. Bueno, o te tienes que fiar de la posición o del texto... Eh... ¿Qué ha pasado aquí? Un TV. Ah, esto... Ah, vale. Esto está... Lo escribí antes en algún momento que no... Eh... Estoy pensando entonces... No, la verdad es que no tiene mucho sentido. Aquí voy a hacer ciudades... Ah, bueno, podría hacer esto, sí. Hay varias maneras. Ahora no recuerdo. Vamos a ver cómo me sale ahora y luego vemos la solución que puse la otra vez. Podría pasarle aquí el ID del recurso. Es lo que mejor pinta me tiene ahora mismo. Esto implicaría una modificación en carga spinner, que no sé por qué. Aquí. Esto entonces, le digo que me añada este parámetro. Un int. Eh... Recurso. No, 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 no. Resource. Estoy en inglés. Y aquí utilizaría este recurso. Y entonces ya le puedo pasar el que corresponda en cada caso. Eh... Y hacer otros casos. Eh... Otros aquí... Ah, bueno. Tengo que mejorar esto, darle un poco más de ancho. Pero ahora sí selecciono... Por... Ah... Al create lo que me hace es el... A ver... Pontevedra sí que seleccionó, pero no, no ha funcionado. Vamos a ir viendo... Bueno, vamos a corregir cosas. Que realmente aún faltaba bastante. Eh... Vale. Esto... Vale. Primero, lo que acabamos de ver ya del layout, para que se vea mejor en la siguiente. Eh... Vamos a ponerle... Entonces... Lo tengo como wrap content. Claro, el wrap content no nos vale aquí porque... Va a rellenar justo lo que escribo yo. Entonces vamos a ponerle... Estoy pensando... ¿Por qué? Habrá que ponerlo en SPs. Porque porcentajes aquí no me va a pillar, ¿no? No. Eh... Bueno. Pues nada. 70 de PS... O... No, podríamos hacer... Vamos a hacer una cosa. 0 de PS... Y... Eh... Y le pongo márgenes. Y de esa manera sí que queda relativo a la pantalla. Eh... Margin top. Igual que tengo margin top, puedo tener... Margin... Eh... Horizontal. Para ponerle un margen a los dos lados de... Eh... 15 de PS. Vale. Y de esta manera... Lo voy a tener siempre con un margen, pero... Aquí sí que tiene sentido usar los márgenes. Lo que decía es... Lo que no tiene sentido son los márgenes así grandes. Cuando el margen es más importante... Es más grande que el elemento. Pero algo como esto... De hecho hasta lo veo pequeñito. Voy a ponerle 25. Porque... O... 35... O 45 incluso. Porque tampoco quiero... Eso. Por ejemplo... Vale. Bien. Vamos a volver aquí... Eh... No. A... Afer fragment. Bien. Y que tengo aquí entonces. Pontevera. Bueno. Vamos a seleccionar... Poner por ejemplo... Pues las cuatro... Asumiendo que estos vuelos están descritas... Lugo... Y... O... Supongo... No sé si tendrá Urense o Urense. Pero... Vale. Ciudades... Eh... Pontevedra... Coruña... Lugo... Y... Orense. Vale. Y... Eh... Pues... Eh... Aquí es que directamente lo que puedo llamar al Hide. Tendría sentido crear un paso intermedio por si luego se modifican cosas. Pero en este caso... Hide Spinner. Sería lo más rápido. En caso de que seleccione una que no tenga Spinner, oculto. Eh... Y en las otras cargo los Spinner. Donde pongo la visibilidad... Visible. Le añado el adaptador. No sé por qué no lo mostró antes. Ahora no caigo. ¿A alguien se le ocurre? Eh... Tiene contenido ya. Porque a lo mejor lo muestra y no muestra el contenido. Eh... Antes le estaba pasando explícitamente Pontevedra. Entonces debería cargar las ciudades de Pontevedra que están aquí. No sé. Vamos a probar una vez más. Pero esa parte no la he corregido. Eso debe... Ese problema debería seguir saliendo. Vamos a ver cuál es el problema. Puede ser que nos esté... Puede ser... Hay que comprobar que esté entrando aquí. Podríamos depurar. Porque a lo mejor no está pillando. Igual está comparado a Cion. En Kotlin sí que se puede comparar un texto directo. Eh... Igual hay que hacer un ToString. No me extrañaría nada. Porque... Espera. El text... No. El text ya es de tipo String, ¿no? Esto... O echar Sequence o algo de esto. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no despliega? ¿Despliega? No le gusta. A ver. Por defecto... Habéis visto que no hemos puesto un Threshold. El de... La marca de con cuántas letras. ¿Os acordáis? Podríamos modificarlo. Lo tengo para dos por defecto, parece. Aquí me está cargando esto. Vemos que... Por ejemplo, también el Item lo debería poner Match Parent para que me ocupe todo el espacio. Porque aquí me pega el TextView a la izquierda de este desplegable. Selecciono Pontevedra y efectivamente el Spinner no está funcionando. Voy a corregir el detalle este en el Item. Esto... Match Parent. ¿Vale? Aunque aquí me lo muestra dentro de toda la pantalla, esto realmente, este Item va a estar siempre dentro de los elementos donde cargo. Entonces va a ocupar el Match Parent pero del desplegable. Y ahora tengo que averiguar por qué no me está mostrando nada. Vamos a ver, que será alguna tontería. ¿Por qué? Spinner. Visibilidad a visible. El tema debe... Sospecho que debe ser que no está entrando en este método. Vamos a depurar si tal. ¿Por el OnClick? Sí. No, es por esto. Tengo SetOnClickListener que sería al hacer clic aquí, que aún así no está funcionando. Algunos no los piden, no porque ya tiene el funcionamiento. Se ve que no se le puede aplicar un OnClick sin más. Pero sí, es OnItemClick. Este es un error muy típico. Igual que os enfatizaba lo de cuidado con el... Cuando es OnItemSelected, cuando es... Fijaos bien en qué listen estáis usando. Bien visto, bien visto. Entonces... Ah, claro. Pero este seguía siendo... A ver que no me pierda. Este sigue siendo Click. Entonces sigue recibiendo una landa, que es lo que no le gusta. Elite. Elite ya lo necesito. Ya me parecía raro tener que castear. Estoy pensando igual. Yo creo que ahora... A ver un momento. Vamos a ver qué me dice aquí. Por ahora no me dice nada. ¿Qué le está pasando a esto? Type mismatch. Create Function. Set On... Ah, no, no, no. No. No hay algo más aquí. A ver. Un momento. Set On... ItemClickListener. Correcto. Ah. Vale. Me faltaban los parámetros de... Claro. Ya, ya. Ya me pareció raro. Vale. Antes... Ok. Y ahora es Viewed. Claro. Bueno, que voy a tener que castear igual porque la vista no sabe que es un TextView. View. Pero View.Text no me va a valer. Voy a tener que castear. Entonces igualmente View as TextView. Punto Text. Podríamos como siempre hacerlo igualmente con... La... Esto es el... Lo pone ahí pero... No son los más bonitos. La verdad. Uno de los dos es el ID y el otro es la posición. Pero bueno. Como no lo estoy usando. Y como me ha puesto unos nombres horribles. Voy a dejar este que es el que me interesa. Vale. Y ahora sí debería ir entonces. Vale. Montevedra. Ahí estamos. Y aquí me selecciona. Vale. El que queramos. Cogiendo el ítem para las dos cosas. En este caso. Se podría modificar. Y ya meterse en las cuestiones visuales. Que no me preocupo. No nos... No, no. No te funcionaba antes. No tenía. Solo ese con click. Tenía. Un click. Sin más. No. No me hacía. Faltaba ese. Eh. ¿Y qué número te ha funcionado? Eh. No hacía nada al seleccionar un elemento. Claro. Porque no estaba seleccionando nada al autocompletado. Y tampoco saltaba un click. Por hacer click aquí. Pero eso entiendo que es porque. Ya. Comprueba que ese. Que no. No sé. De alguna manera ignorará eso. No lo permite sobrecargar. No permite asignar el listener. Eh. A este elemento. Que la verdad es que eso. Es verdad que me sorprende a nivel de diseño. Que no sea algo que lance una excepción. Que no lo tengan comprobado. Porque te puede llevar a confusión. Claro. Tú no estás viendo. No te está diciendo que haya nada erróneo. Si no funciona. O sea. Podría aceptarlo si funcionase. Si. Pero si no va a funcionar. La verdad es que lo lógico sería que mostrase un error. Lo consideraría incluso algo. Cuestionaría si no es un problema de diseño. Pero bueno. De las propias librerías. Eh. Bien. Entonces lo que es el funcionamiento básico. Y ahora. Si selecciono otra provincia. Eh. Valencia de las Palmas. Se oculta. Entonces pues ya tenemos. Ya lo tenemos. No tiene. No tenía demasiada fantasía. Tampoco la cosa. Sencillo. ¿No? Bueno. Sigue. Sigue con la historia. Tengo que ver como quitar el teclado. Y que me salga ese Toast. Que no sé por qué aquí no lo hace. Aunque. Antes de nada. Voy a hacerle una limpieza aquí a esto. Ahí solo tengo este aquí. Porque a ver si va a ser de eso. Eh. Como que está. Device Manager. Emulator. Aquí no hay nada. No running. Esto es que. A ver. Sí. Vale. Y voy a probar una vez más. Y mientras vamos a irle poniendo. Pues igual que le puse. El. El adapter. Pues ahora puedo seguir con el apply aquí. O volver a montar. Esto. La verdad es que no me acordaba. De. Del width. No lo habíamos. Creo que casi no lo vimos este. Estuvimos viendo las otras cuatro. Esco functions. Y esta la pasé un poquito para encima. Y aquí vi que bueno. Casi la verdad. Queda mejor con esta. Que repitiendo applies. Eh. Bien. Eh. Tampoco estoy pensando. Si se podría meter en el mismo apply. Ahora que lo pienso. Vamos a aprovechar. Eh. Acá. Hay ocultas. ¿Qué spinner? ¿El de provincia? ¿O el de ciudades? Solo hay un. Bueno. Hay un autocompletado. Y un spinner. Oculto el spinner. Que es el de las ciudades. Ah. El autocompletado. Tienen las provincias. Se podría hacer con dos spinners. Igualmente. Claro. Y aquí. Eh. Para un spinner. Si que vamos a usar. Eh. Un item selected. Importante. El escuchador. Este. Vale. Y este. Si que. Seguro que me va a dar más quebraderos. De como definir. Porque aquí si que necesitamos. El objeto. Vamos a hacer otra cosa. Que creo que no explique. Pero que tengo por algún lado. Que sería definir el objeto fuera. Que esto Kotlin si que nos lo permite. En Java esto era más lioso. Eh. Voy a llamarle. Bueno. ¿Cómo lo voy a llamar? Eh. Asumiendo que esto se llamase main fragment. Que no se llama main fragment. Lo voy a llamar. Eh. Main fragment. O main listener. Main. Todo. Main y todo esto. Pero con la O. En mayúsculas. Vale. De manera que defino. Un objeto. Personal mío. Crear objeto. Eh. Dentro de. Dentro de la clase. Encapsulado. Eh. Aquí. No me lo ha creado fuera. Bueno. Lo voy a meter dentro. Como objeto interno. Vale. Eh. Vale. Y que pasa. Que aquí. Esto. Igual a esto. Me falta una llave que me he cargado. Vale. Vale. Y entonces. De esta manera lo dejo aquí limpio. Y defino que esto es igual al objeto. Y en otro lado defino el objeto de ese listener. Porque aquí como si que tenemos que implementar los dos métodos. Y como ya estoy heredando. Bueno. Además. Al crearlo como lo creé. Con el auto completado. Ya me detecta que es un objeto. Ya me detecta que tiene que implementar este listener. De manera que ahora puedo otra vez hacer altintro. E implementar los métodos. Entonces aprovechando siempre las posibilidades del IDE para ir más rápido. Ya me crea los dos métodos. Está aquí el método fantasma este que aún no sabemos cuándo salta. Y el otro que es donde vamos a meter la chicha. Que es que queremos que pase cuando seleccionamos uno de los elementos del spinner. Pues podemos meter pues un toast. Para no complicarnos ahora. O venga si. Toast. Punto. Pues make. Uy. Make text. Require. Eh. No me deja. Ah vale. Aquí. El tema del contexto. Vamos a ver. El contexto. Como estoy en un objeto. Me he ido fuera ya de. El fragment. O le paso el contexto. O lo tengo que extraer de uno de estos elementos. Que lo puedo sacar de. O de la vista. Vamos a ver. Que quiero usar aquí. Primero esto le voy a poner otro nombre. Mejor. View. Y. Bueno. Podemos sacarlo de la vista. O. Tengo la duda de si lo podemos sacar de aquí. Punto context. Sí. De la padre. No. Porque me dice. Al padre puede ser nulable. Y la vista también. Eh. Bueno. No me va a quedar más remedio entonces. Que. Sí. Una de las dos opciones. Esto lo refactorizo. Que no me gusta el nombre. Pero bueno. Cuando tenga todo bien. Eh. Y aquí. Que le voy a poner. Le voy a poner aquí. Sí. De nuevo. Bueno. Aquí podríamos leer las dos cosas. Puedo acceder. Vamos a ver. A. Eh. A ver. Voy a hacerlo en dos pasos. En este caso. Val. M. Igual a. Eh. Provincia. Dos puntos. Dos puntos. Y aquí. Dólar. Bind. Abro llave. Binding. Ah. Y el binding tampoco tengo acceso. Al extraer el objeto. No ha sido tan buena idea esto. Vamos a ver. Claro. Es que en el original creo que no hago esto. Eh. O en. Bueno. O donde he usado. El objeto externo. La visibilidad ahora. Parece que. Va a ser un problema. Eh. No voy a poder acceder así a la propiedad. A la propiedad. A la provincia. Si lo hago así. De esto se le puede modificar. Igual necesitaría un factory. Si quiero añadirle algo. No me va a dejar. A esto creo que no lo puedo hacer. Eh. No. No. Esto es un objeto. Pues aquí. No sabría como hacer esto. Extrayéndolo. Tendríamos que podría hacerlo. Evidentemente. Abriendo aquí directamente. Como objeto anónimo. Vamos a hacerlo así. Ahora si quiero mostrar eso. Eh. Que tampoco sería así. Sería. Toda la definición. Metida aquí. Mmm. Mmm. O algo así. No es exactamente así. Implementar los métodos. Otra vez. Eh. Y hay algo más que no le gusta. El objeto. Ah. Vale. Que tiene que ser un objeto anónimo. Así. Vale. Y entonces aquí sí que puedo hacer. Eh. Aquí debería. Sí que debería poder acceder al binding. ¿No? Sí. Binding punto. Autocomplete TextView punto. Selected. O algo así. Select. Ah. Igual tengo que meter una variable intermedia. Una. Tengo que pasar esto de alguna manera. Vamos a ver. Patatín patatá. Esto lo he pasado al método carga spinner. El recurso. Pues igual. En este caso. Tendría sentido pasar directamente este string. Con lo cual haríamos un cambio. Vamos a ver. Haría esto. Eh. Como ya. Como esto se puede. Ya lo estoy extrayendo de esto. Paso solamente. En este caso. El string. Que por cierto. Esto también habría que extraerlo a un recurso. Igualmente. Lógicamente. Nunca jarkodeando. Por eso. Digo que ahí. Ahí es cuando los recursos. Cuando. Es la cosa que no tengo solucionada. Que no me gusta. Lo lógico sería que. A su vez. Desde un array. Pusieres hacer una referencia. A un string. Que creo que lo intenté. Y me parece que no lo había conseguido. No sé si me explico. Desde. La historia. Tendría sentido que desde aquí. Pudiese hacer. Arroba. String. Barra. Vigo. Pero. Esto. Lo había intentado. Y me parece que no encontré como hacerlo. Simplificar un poco esos pasos. Porque al final. Esos son unos datos estáticos. Que deberían tener una vinculación. Ya en esa regla. De recursos. Pero esto no lo conseguí solucionar. Porque me parece feo. El no poder. Porque en el XML. Sabéis. Como bien sabéis. Esto. Podríamos perfectamente anidarlo. Aquí. Habría que. Me gustaría buscar una solución para eso. En su momento no la encontré. Pero bueno. Y no he encontrado muchos ejemplos. Que se. Currasen eso. Bueno. Entonces. Podríamos hacer. Directamente. Ay no. Pero tengo que. No. Perdón. Esto. Esto que es el. Esto. Esto de aquí. En vez de comprobarlo ya. Lo paso aquí. De hecho. Si creo que acá es más elegante. Porque. Y que es. Eh. Cambio esto. Vale. Y esta parte de aquí. Ahora la muevo para abajo. Carga spinner. Hace esto. Con la vista. Llegamos aquí. Mostramos el spinner. Bueno. Por. Realmente. Realmente me gusta más. También por cierto. Primero cargarlo. Y luego mostrarlo. Pero esto no tiene la menor importancia. Esto. Son un poco manías. Eh. Bien. Entonces. Ahora. Este recurso. Este ya no es un recurso. Esto ahora es un. Pabababá. String. Eh. Provincia. Que lo estoy diciendo como char sequence. Igual debería hacerlo tu string arriba. Esto no lo tengo. Claro. Vamos a probar así. Si no lo arreglamos después. Y compruebo. Aquí. Si String provincia es esto. Pontevedra. Eh. Esto lo voy a necesitar para. Eh. Pues una variable. Voy a meter una variable recurso. Y reutilizo el resto. Luego. Luego ya veo si reforma. Refactorizo otra vez más. Eh. Val. Eh. Resource. Lo aprovechando. Para que no haya que modificar el mismo código de antes. Igual a. Pues este buen. Pero ya. No llamó a ningún método. Uy. Uy. Y este else. Parece que no está dando problema. Porque esto devolverá un unit. Esto no sé si puede ser un problema cuando. Esto está feo. Pero lo probamos. Eh. Se me sigue. Entonces recuperamos el recurso. Y este recurso ahora. No debería estar dando problemas aquí. Pero lo está. Ah. Por este hide spinner. Que hace que este recurso no sea siempre un in. Un id. Ya. Ya me parecía a mí. Y. El problema de meterlo en la expresión. En este caso. En vez de asignarlo. A ver. Una solución sería hacerlo más. A estilo Java. Y meter resource igual. Repetido cuatro veces aquí. Y ya no sería un problema. Esto ya es un poco por. Intentar hacer el código. Elegante. Evidentemente. En los países. Pero. ¿Por qué? O sea. En vez de. De mostrar al inicio. O sea. No muestra. Si. Si en verdad encuentra la provincia. No. Pero ten en cuenta. Lo que quiero es que se vuelva a ocultar. Si he seleccionado una provincia que tiene. Y vuelvo. Y cambio la selección a una que no tiene. Pero si en caso. Selecciona una que no tiene. Yo no muestro nada. O sea. Que no lo va a mostrar. Solo cada quien encuentra algo lo muestre. Sí. Pero. Imagínate. Yo selecciono Pontevedra. Hago clic. Se muestra el desplegable de Ciudas de Pontevedra. Ahora vuelvo a hacer clic en el autocompletado. Y cambio de Pontevedra a otra cosa. Que no tiene. Quiero que se vuelva a ocultar. Ah. Vale. Ese es el tema. Cuidado con eso. Que es. La típica. El típico caso de uso. Además que la gente se olvida. Que va al funcionamiento. Esto es lo de siempre. Hay que tener un poco la mentalidad de. Diseñar pruebas. ¿No? En cualquier software que hagáis. No cometáis el error. Tan habitual de. En caso de que todo vaya bien. Funciona así. Y testeo eso. Ya. Ya. Pero es que luego va a venir algún usuario. Y va a liar la parda. Entonces tienes que pensar. Todas las maneras. Tienes que intentar romper tu código. Todo lo posible. Vale. Y esto tampoco es una. Y en este caso no es que haya que buscar mucho. Para esta casuística. Es una. Es un caso de uso completamente. Normal. Mal. Entonces. Estaba pensando. Si me merece la pena. No. Porque tendría que meter un flag. Es que no merece la pena. En este caso lo que voy a hacer es. Declararla aquí. Y. Eh. Ah. Espera. Y ponerla aquí. No sé si puedo. No. Pero esto va a ser. Bueno. Claro. Java. O sea. Esto no me va a dejar. Si no la pongo primero. Vaya. Que tontería. Null. Vamos a usar un null. Entonces. Mejor. Voy a dejarlo como está. Aquí le devuelvo null. Y ahora lo que hago es una comprobación. Resource. Dolar. Punto. Eh. Let. Esto de aquí. Entonces. Hacemos todo esto. Con el recurso. Y aquí le paso it. Y. En algún sitio más que lo necesite. Le paso it. Y cierro esto. Aquí me parece. Que he hecho. Y. Eh. Con el Elvis. En caso de que sea null. Hago el high de spinner. Y. Uf. Espera. Que tengo este show spinner aquí. Ah. No está quedando. A ver. Spinner. Apply. Eh. No. Después del let. Lo puedo hacer aquí. Show spinner. Vamos a tabular todo. Con item selected. Vamos a ver. Bien. Entonces. En caso de que el recurso. No sea null. Le aplico el adaptador. Con ese propio recurso aquí. Y. El listener. Que es un objeto. Que recibe toda esta historia. Que. No me la puedo poner en una única línea. Le falta espacio. Esto normalmente da una opción por aquí de. Vale. Que la ignora. Muy bien. Eh. Vale. Entonces. Quería aquí. El mensaje que fuera la provincia. Eh. De manera que. Me sigue faltando. Y me sigue faltando. Un momento. Que la pasé aquí. Pero sigo necesitando. Ah no. Pero aquí la tengo. Stream provincia. Esto es lo que quería. Toda esta historia era para esto. Entonces. Aquí. Ya tengo. Stream provincia. Para anidar aquí. Y puedo meter un. Eh. Barra N. No sé si los pille aquí. Uy. No me gusta el color que. Sí. Barra N. Sí. Sí. A ver. Eh. Ciudad. Dos puntos. Espacio. Y aquí. Eh. View. La vista en la que estamos. Ah no. Que es P1 ahora. Bueno. La voy a llamar V. V. De nuevo hay que castearla. Para que. Eh. V. As. TextView. Para que sepa que es un TextView. Y por tanto podamos acceder al texto. Punto Text. Y creo que. Eh. Ya estaría. Y ahora. En el Matex. Pasamos este mensaje. Con el contexto que teníamos. Eh. La longitud. Toast. Length. Short. Y hacemos un Show. Y este P0. Que es feísimo. Le vamos a poner otro nombre. Uy. Que esto es. El Padre. Suelo ser Parent. El contexto. Vale. Bueno. Da igual. Que no me pillo el auto. Vale. Eh. Eh. Algo así. Vamos a ver si funciona. Y ahora igual tarda un poquillo. Porque. Limpie. Lo otro. Bueno. Ah no. Ya lo había ejecutado. Ahí estamos. Vale. Vamos a probar. Vale. Pontevedra. Vale. Me muestra. Ah. Bueno. Y ya saltó. Me muestra. Ahora sí que salta. Podríamos decirle que la primera vez. No. Viendo. A ver. Eso es problemático todavía. Esa tontería de comportamiento. Pero bueno. Y vemos que funciona. Me muestra provincia. Y ciudad. Y ahora sí cambio aquí. Que esto es lo que te comentaba a ti antes. Eh. Pues. Las palmas. Lo oculto otra vez. Porque entra por aquí. Claro. Es verdad que de todas maneras esto. Me gusta. Pero bueno. Máis o menos. No es tan legible. Tener que saltar después hasta aquí al Elvis. De hecho casi me gustaría hacerlo. Poder hacer. Tener una hacienda hacerlo al revés. Comprobar primero el caso nul. Y tal. Más defensivo. Pero bueno. Presión de gustos. Eh. Por jugar un poquito con estas cosas de Kotlin. Y ya después se llegará a la conclusión de si son mejor o peor. Pero por lo menos que sepamos leerlas. Dudas. Se entiende todo. Está todo claro. Vale. Vamos a ver. Estoy pensando si hay que hacer alguna cosa aquí. Mmm. No. Vale. Ah bueno. Esto ya no hace falta. Y bueno. Vamos a comparar con el que tengo aquí. Para ver que hice distinto. Este es el B. Como lo hice aquí. Esto está igual. Provincias. El set adapter. Misma historia. Provincias España. Patatín patatán. Aquí que hago. On select provincias. Llame al método. Y efectivamente le paso text. Aquí si que hice el toString. Que vemos que no hace falta realmente. On select provincias. Cargo. Ah bueno. Aquí llamo. Lo divido en una parte. En un paso o menos. Hago un cargar localidades. Spinner. Ahí le paso como parámetro. El recurso. O sea. Hago una mezcla de las dos cosas que acabo de hacer. Ahora. Viste el cambio que hice por el medio. Meto un paso intermedio. Queda más ordenadito así. Y entonces puedo pasar el null. Y aquí hago lo mismo. Recurso. Al final compruebo eso. Y tengo el height spinner. Los nombres un poquito más característicos. Pero entiendo que lo demás es igual. Y fijaos que sin embargo. Aquí podría haber hecho esto. Que no lo hice también. Y ya. Este in tiene que ser nullable. Y nada. Y el resto. Y esto está igual. De hecho. Misma historia. Y eso lo que aquí ha cedo. Bueno. Aquí. Llamo a show selection. Aquí ha cedo directamente con el binding. No lo meto dentro. O sea. Esto está extraído a este método. Con el igual. Directamente. Porque cuando un método solo llama un método. Lo podemos asignar directamente con igual. Sin abrir las llaves de ámbito. Estoy pensando. Si esto. Pero no. Si esto fuera un objeto. Bueno. No. Tampoco me vale. Claro. Una vez salgo del ámbito. No puedo volver. Nada. Otra forma de hacerlo. Y spinner localidades. Visible. Y aquí por algún motivo. No sé por qué estoy. Ciudades. Ah. Vale. Porque aquí tengo además. Claro. En el original. Vamos a ver. Aquí. Aquí tengo solamente. Esto no tiene nada. Digo. Ponte Vedra. ¿No? Aquí sale directamente el spinner. Pero en el original. Aparte hay un text view. Aquí que pone ciudades. Entonces también le cambio la visibilidad. Eso. Nada más. Claro. Es igual que lo habíais hecho vosotros. Bueno. Vale. Estoy pensando. Una posible modificación interesante es. A ver. Que yo piense. Por lo menos para eliminar. Que no sé si por coherencia habría que hacerlo de las dos maneras. Para las dos cosas. Pero bueno. Que en el momento en que borras uno de los elementos. Ya lo detecte. Y oculte las ciudades. Porque ya no estás en Ponte Vedra. Que salte ante ese evento. Esto no es un onclick. Es otro escuchador. En algún caso. Creo que habíamos visto un ejemplo por ahí suelto. En algún sitio donde. Lo habíamos visto ese escuchador. Que ahora no me acuerdo. Es algo de ontext. Lo que. No sé. Modification o algo así. O sea. Antecambios del propio texto. Es otro evento. Entonces. La lógica es la misma. Es buscar cuál es el escuchador. Ver en la API cómo funciona. E intentar meterle eso. Así que. No sé. Como propuesta. Intentar hacerle un ojo. Y luego lo intento hacer yo también. Vale. A ver. Entonces. Estábamos con la. Estábamos con la propuesta de que. Ponte Vedra. Yo selecciono o no. Y que a lo mejor aquí. Simplemente quito una letra. Bueno. Vale. Se me quedó ejecutado. Con la solución. A ver. Vamos a partir de. Como lo teníamos. Vale. No. Así. Entonces. Ponte Vedra. Selecciono. Me despliega. Y yo ahora borro. Y claro. Yo hasta que no hago clic en otra cosa. Esto sigue aquí. Si quisiéramos que. En cuanto. Aquí no esté escrito. Ya Ponte Vedra. Desaparezca. Eso es otro evento. No es ni un on click. Ni una selección. Ni nada. Tendríamos que buscar algún evento. Vinculado al texto. Que. Sin buscar más. Lo que hice fue. A ver. Esto es la típica. ¿No? Abrimos aquí. Veremos en el ID. Ya si lo encontramos. Si no. Buscamos más información. Entonces. Algo de. Text. De on. Para empezar. ¿No? On item click. Lo que sea. Tenemos aquí. Todo lo que empieza por on. Sabemos que son eventos. En general. Entonces. Algo de. Que sea. Un on text algo. Se puede jugar por ahí. No sé como lo hice antes. Y ya me sale por aquí. Do on text change. Pues el nombre. Parece bastante convincente. Que esto es un poco. Un ejemplo. De lo que decíamos antes. De. No necesitar la documentación. Es importante pensar. Y ponerle a los métodos. Nombres. Que queden claros. Yo no he tenido que consultar. La documentación. Para sospechar. Que este era el método. Que buscaba. Entonces. Me llama la atención el do. Porque al final. Es un poco. Pero bueno. Vale. Y. Hay la opción. De pasarle escuchador. O en este caso. Tengo la lambda. Como siempre. Vamos a tirar ya para la lambda. La lambda. Vemos que recibe. Un montón de parámetros. Que aquí. Si que no tengo muy claro. Para que son. Y habría que buscar. Esto de start. Before. Count. Pero. La verdad. Es que para lo que acabamos. De definir. Valdría con. Directamente. Ocultar el spinner. Porque. Si probamos ahora. Claro. Realmente. A ver. Esto tampoco es lo más escalable. Pero. Aquí. Está bien. Está bien. Todo esto. Ahora mismo. Cada vez que se escribe una letra. Esto está saltando. Y está ocultando el spinner. Una vez tras otra. Pero bueno. Como ya está oculto. Es verdad que no es lo más eficiente del mundo. Pero bueno. Porque. Esto se hace habitualmente. Por simplicidad de código. Y no es mayor problema. Pontevedra. No pasa nada. Da igual lo que escriba. Si escribo más. Si escribo menos. El caso es. Cuando hago click. Salta esto. Tengo dos eventos asignados al mismo. Al mismo elemento. No pasa nada. No es la primera vez que lo hago. Recordamos que vimos antes el ejemplo de. On click. Y on long click. Es muy habitual que el mismo elemento tenga varios eventos asociados. Entonces. Tengo el on item click selected. Que es el que acaba de saltar ahora cuando dice click. Que sí que me muestra esto. Y ahora. En cuanto hago cualquier otra cosa. Ya sea poner una letra más. O borrarla. Selecciono. Borro. Pues ya desaparece. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no sea inmediatamente el click. Me lo borra. Vale. Es lo que buscábamos. Pero es verdad que podríamos ir un paso más allá. Que es cuando yo escribo aquí. Pontevedra por entero. A lo mejor podría ya mostrarlo. Sin necesidad de hacer click en el desplegable. Esto. Estoy pensando en qué casos. Esto quizás aquí no tenga tanta funcionalidad. Pero esto sería el ejemplo típico de comprobar, por ejemplo, que un password tenga todas las... Eso lo había comentado ahí atrás. Si yo te pido introduce email y password. Y que el botón de enviar o de registrar solo sea visible o activo cuando el email tiene formato de email. Y cuando se cumple en X condiciones. Lo haces con esto. Cada vez que hay una modificación en el email. Compruebas. Y cuando lo cumple el formato. El botón se activa. Que ya habíamos comentado. Que es típico de web. Pues misma historia. Entonces. ¿Cómo haríamos esto en este caso? Pues sencillo. Lo mismo que hago aquí. Lo puedo tener aquí. Porque ya este Cargaspinner ya va a llamar al Hi de... A ocultar. En caso de que... De que aquí no le pase ninguna de estas opciones. Y... Y... Perdón. Y sí que me va a mostrar en caso de... En el momento en que coincida con alguno de estos textos. Además, ahora sí que me viene muy bien. El haber pasado el texto. Y no la posición. Que decía antes. Pero eso no lo hice por esto. Lo hice por... Bueno. En parte sí. Quiero decir. Lo hice más que nada porque la posición. Imagínate que luego la cambias o lo que sea. Entonces me parece más sólido esto. Con el matiz de que esto es verdad. Que siempre deberíamos igualmente extraerlo a un recurso. Pero bueno. Bien. Por si quisiéramos traducir o cualquier cosa. De todas formas. El método ese solo funciona cuando lo introduces... No le falta. Cuando... Cuando lo... ¿Cuando qué? Cuando lo cambia el usuario. Porque tú ahí también lo estás cambiando por código. Si estuviera cambiando el contenido del autocompletado de... Por código. Claro. Es que ahí lo estás cambiando. No sé si te estoy entendiendo. A ver. Espera que lo termino primero. Y paramos y vemos eso. Aquí sería el texto. Comprobamos el texto. Y le paso el carga spinner. El texto que me pide. Que lo convierta de charsic. Ah. No era pasarlo allá. Ojo, ojo. Que antes hice un toString. El problema no es... No era un to... No era que hay que pasar un toString. El problema es que es nulable. Que este texto puede estar a nul. Pero... Propiamente... Bueno. Da igual porque un nul entraría por el else. Pero un nul... Yo entiendo que aquí siempre va a pillar un string vacío. No entiendo. No tengo claro por qué este texto es nulable. A lo mejor la primera vez. No lo sé. Pero realmente... Valdría con... Bueno, no. Con... Uh. Esto no se puede hacer una llamada... Una save call simplemente... Ya no me acuerdo ahora. No. Aquí no puedo... Pasar tiempo es... Pues nada. Así valdría. Podríamos hacer un toString... Pero realmente más bien tiene más sentido esto. Porque... El toString... En caso de que... Por lo que sea este texto llega a nul... ¿Qué mandaría? ¿Qué le llegaría a Cargaspinner? Un mensaje nul. Un string que pone nul. Eso en principio no es deseable para nada. Sí, vale. Que va a entrar por else igualmente... Porque no lo estamos comprobando. Pero... Cuidado. Eso es la clásica cosa... Que luego modificamos algo en el futuro... Y ahí está llegando un string que pone nul. Y... A lo mejor... Interpreta que es una ciudad o algo. No me gusta la idea. Entonces... Iría más por aquí. ¿Por qué? Ante la duda... Esto... Eh... Si algo falla... Me va a saltar una acepción. Y voy a saber dónde está saltando la acepción... Y voy a localizar el error. Cuidado con dejar cosas que luego lleven a errores no encontrables. Eh... Vale. Y con esto debería ir ya. Y esto sí que lo voy a añadir también a... Entonces a... Al ejemplo. Que está bien pensado. Eh... Vale. Entonces... Pues vamos a algo más sencillo. Mejor. Lu... Ahora no funciona. Vaya por Dios. Pues igual. Qué curioso. El char sequence... Sin embargo, este char sequence... Aquí también es un char sequence... Y lo estaba comprobando bien cuando viene del otro lado. Aquí sí que va. Aquí no. Antes... Pues con tu stream sí que funcionaba. Es curioso. No lo entiendo bien. Haciendo un punto tu stream funcionaba. Pero la verdad es que me intriga. ¿Por qué? Porque esto está preparado para recibir char sequence. Y de hecho es lo que le mandamos aquí. Que extraemos este text. Que es... No es un string, ¿no? Esto. Pero como no me lo está desplegando... Es un char sequence. Esto devuelve con getText char sequence. Vamos a probar así. Pero esto me intriga. No sé por qué hay que hacerlo así. Que podríamos hacer... Esto... ¿Qué me está fallando a mí? Stream nulable... Claro, la misma historia. No, que necesito que sea... A ver, primero. Así funciona. Pero es la versión anterior. Bueno, antes funcionaba. Sí, así, sí. Y sale el spinner. Veis además que... Salta. Estamos encadenando eventos. Hace esto. Y este a su vez hace... Lanza el toast. Voy a ejecutar otra vez con esto. Y borrar. A ver si por casualidad hace algo raro el nul. Por ahora todo está en orden. Y todo funciona correctamente. Pero... Y cuando no escribes nada, te mandas nul, ¿no? ¿Constante? Sí, para evitar lo de antes. Lo de que vaya el string nul. Antes de que vaya un string nul, prefiero que vaya un nul. Por eso le estoy poniendo esto. Para prevenir futuros errores. Esto ya es un pasito más allá. El IDE te va a aceptar las dos cosas. Las dos van a funcionar. Las dos cumplen lo que se pide. Pero ¿entendéis por qué considero que es mejor esto? ¿No? Es que igual no es un... Es una opinión, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero, dime. ¿Igual no es un mensaje escrito nul? Algo así. No, así no. Porque así estoy afirmando que esto no es nul. En caso, con la doble exclamación, si esto es nul, salta una nul pointer exception. Entonces ya no hace el toString. Y entonces no pasa un string que pone nul, sino que... Bueno, no pasa nul tampoco. Salta una nul pointer exception. Pero por lo menos lo detecto. Entonces, digamos que estamos pensando en fase de desarrollo. Luego en testeo podríamos ver qué pasa con esto. De todas maneras, esto me intriga. No acabo de entender por qué no pilla el search sequence. No lo tengo claro. No escribía pasaba nul así, literalmente nul. ¿Cómo? No escribía literalmente nul. Sí. Pero por eso digo que prefiero que salte una c... A ver. Estoy asumiendo... Que primero ya no sé por qué ese text es nulable. Porque... Hombre. No sé. Será para eventos... Será para otros elementos donde no haya un texto. Quiero decir... Aquí pasa la historia típica, también clásica de web. O sea, tengo un elemento donde puedo meter texto. Si lo dejas vacío, lo que mandas es un string vacío. No un nul. Entonces, nunca va a estar ese texto a nul. Entiendo yo en este elemento. Lo que pasa es que... Estamos implementando una interfaz. La de ese eventon text exchange. Y me imagino que le podremos poner eso. Habrá algún tipo de vista. Cuyo texto sí pueda estar a nul. Es lo único que se me ocurre. Sobre todo si lo personalizamos. Claro, a lo mejor... Oye, como veremos en RecycleView, vamos a utilizar ViewHolders. Vamos a utilizar... Por ejemplo, vamos a hacer un adaptador que convierta un objeto a... Pues el ejemplo que tengo ahí es... Lenguajes de programación. Pero realmente... Creo un objeto, lenguaje de programación, que incluye... El nombre del objeto... Como texto, un string... Una descripción... Del objeto, no, perdón. Bueno, el lenguaje. Un string con una descripción y una imagen con el logo. Entonces tengo un objeto completo, Java. Un pollo. Que luego quiero convertir a un elemento gráfico. A un layout para la lista. Entonces ahí ya no es una conversión directa de un string que meto como texto de TextView. Ya tengo que hacer un adaptador personalizado. Como se podría hacer aquí en un ListView, heredando de adaptador y modificándolo. Pero es lo que digo. Llegados a eso, lo tengo ejemplos hechos, pero ahora no se recomienda porque para eso se recomienda usar RecycleView con su patrón que ya veremos. Entonces lo único que se me ocurre es que sea para esos casos. Que haya casos en los que sí que haya que diferenciar cuando tienes a null uno de los elementos. En este caso, la opción de poner la doble exclamación, pues estoy confiando en que nunca va a ser el texto null. Y que si es null es algo que, y de hecho tiene sentido, digamos en la fase. A ver, vosotros si estáis trabajando. Y estamos en una fase que la que estoy simulando ahora cuando estoy haciendo esto es que estamos desarrollando la funcionalidad. No estoy testeando todavía, esto está lejos de producción. Yo prefiero dejarlo así. Ya detectaré el error luego y ya me pelearé. Porque ahora mismo ni siquiera estoy entendiendo por qué no pilla el barchar. Entonces prefiero que rompa. Por qué no pilla, perdón, el char sequence. Entonces estoy como, prefiero que rompa. Y a lo mejor metería ahí un to-do de hay que revisar esto, qué está pasando, por qué no pilla el barchar o en qué casos puede ser null. Todo esto podéis, podemos poner aquí un... De hecho sí, de hecho tal cual, y lo voy a subir tal cual. No tiene sentido lo que... No, pero un string puede estar a null. Imagínate, por eso digo, cuando veamos en... A mí el ejemplo que... A ver, no lo he forzado. Vamos a intentar... A ver si me acuerdo, luego cuando veamos el ejemplo del RecycleView, vamos a intentar forzar eso. Puff. Bueno, tengo que pensar si es posible, la verdad es que no lo tengo claro. Pero se me ocurre eso, que tengas un objeto complejo donde no sea lo mismo, donde el nombre del elemento o la descripción pueda estar a null en vez de a un string vacío. Pero es verdad que por la propia naturaleza gráfica, el evento... Este evento solo puede suceder en un... En algo tipo de text. Sí, no estoy seguro, ¿eh? Estoy especulando que si lo pusieron sería por algo, pero no se me acaba de ocurrir. Sería una buena pregunta. ¿Alguien se anima a preguntar lo que está con ProFlow? Para tratar de editar. Sería buena, ¿eh? A mí me intriga. Si en qué caso el texto de ese evento puede ser null. Me parece una buena pregunta. Eliminando la propiedad, ¿se puede...? ¿Eliminando qué? Se puede eliminar propiedades. ¿Eliminar propiedades de...? ¿De qué? De... 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 Digo, si se puede eliminar la propiedad de un... Bueno, un TextView o un TextView no... De un EditText... Que no deja eso en TextView, un Autocomplete... Autocomplete TextView heredará probablemente de EditText, me imagino. Y a su vez de TextView. Eh... Cuéntame, es... Sobre el... Sobre el... Creo que... No lo puedes comparar si... Tienes que pasar el... Sequel al string para hacer una comparación... Pero sin embargo aquí... Lo estoy pasando directamente como ChartSequence y recibo ChartSequence y lo compro. No tengo ni idea de cómo lo hace. Aquí... A ver... Seguro que está recibiendo un ChartSequence. Puede ser que lo correcto sea... Es que yo en el original, de hecho, aquí hacía un... Un toString. ¿Os acordáis que Mitter lo estaba contando? Dije, vamos a probar así. Pero puedes poner, por ejemplo, en el WainStringProvincia... Ahí puedes poner un WainStringProvincia... ToString, sí, perfectamente. Sí, de hecho... No, a ver, lo que me sorprende es simplemente la diferencia. Que arriba funcione y abajo no. No, entonces, es verdad que desde el principio... Ya al principio, y si os acordáis, creo que lo comenté... Cuando estaba aquí, que dije... Esto no sé si habría que poner un toString, pero... Lo hice en modo como estamos... Eso ya no es una recomendación, eso es más cosa de didáctica. Al estar en clase, prefiero que rompan las cosas para que veamos las cosas mal. Pero yo probablemente esto no me pasaría... Porque ya seguramente aquí hubiera puesto un toString de primeras. Y tal. Pero al ser... Es verdad que al llamarlos de dos sitios, igual tiene más sentido hacerlo aquí. Y aquí hacerlo así. Pero bueno, luego de todas maneras voy a dejar este todo por si otro momento me da por investigar. Bueno, ahí en teoría la vista no la tienes cargada, la... ¿La qué? La vista no la tienes cargada, la view, igual es por eso. Ah... Bueno... No, 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 no. Pero es que aquí no estoy cogiendo la view. Aquí estoy cogiendo directamente el parámetro text. Que ya es un char sequence. Entonces entiendo que ya lo extrae... Pero igual tiene que ver cómo hace esto por debajo. ¿Cómo sabe de dónde está el texto? Bueno, porque este método lo tienen... Claro, es que este método... Es que este es de TextView, ¿eh? Este método solo lo tienen las vistas que heredan de TextView. Hay un método que es Content Equals para comparar con SQL y Spring. ¿Content Equals? Content Equals. Content Equals. Como el Equals de Java. Ya, es que esto, por ejemplo... Bueno, aquí podemos encontrarnos con uno de los casos en los que... Hacer lenguajes más... Llamémoslo dinámicos. Más rápidos los de programar y tal. Tiene su... Esto en Java ya no sería un problema. Porque Java ya nos obligaría. Es mucho más Type Save. O sea, comprueba mucho más los tipos. Como ya sabemos. No tiene diferencia ni historia. Tiene que comparar como... Como tiene que comparar. Y ya sabéis que en Java no tenemos que hacer el Equals. Si no podemos comparar directamente dos objetos String. Pues aquí a lo mejor... Podríamos dudar si el lenguaje... Se pasó un poquito de frenada. En Java ya no tendríamos este problema. Y de todas maneras, vamos a ver este cambio que hicimos. Ahora sí que funciona. Bueno. Me gusta más esta solución... Con el conocimiento que tenemos hasta ahora. Pero sigo intrigado de por qué... Char Sequence... Bueno, sí. Es que realmente no deberíamos comparar Char Sequence con String literales. Y punto. Esto ya es coherente. Paso un Char Sequence. Lo paso a String. Y entonces comparo Strings. Y esto de aquí... Bueno, aún así le voy a dejar aquí... Que me queda intrigado. Y esto, recuerdo, ¿no? El Dudu, los Dudus estampa. Tenemos aquí. Ahora me localiza. Cuando después abres un proyecto, ¿qué quedó pendiente? Pues los Dudus. Estamos ahí. Me lleva a la línea donde quedó algo pendiente de revisar. Y ahora esto se está quedando pillado. Pues no sé. Porque estará al ID del otro lado también, claro. Porque dejé aquí esto en ejecución también. Y aquí está. Una pregunta. ¿Alguna de Android los instalamos o...? ¿Los? Sí. ¿Los? 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 De Android Studio, ¿te ha salido? Son dentro de Bumblebee. Yo creo que ahora son más bien soluciones que... Igual la semana antes no. Pero hasta la semana antes vamos a seguir actualizando. Es que el problema es que antes hicimos una actualización mayor. Cambiamos directamente a la versión Bumblebee. Entonces yo creo que es al revés. Los problemas que tuvimos al principio se estarán solucionando con los pequeños parches que están metiendo ahora. Ahí no salió un tercer parche. Sí, yo los estoy actualizando todos. A ver, si luego alguien se queda tranquilo podemos buscar una instalación de una versión previa. Bueno. Vale. Sí, está aquí, está aquí. A ver, el tema del asterisco aquí dejé comentado. No sé si estábais viendo en otra. Aquí ya lo expliqué. Se llama Spread Operator si lo queréis buscar. Y esto sí que se usan algunos otros lenguajes. En PHP me suena que había algo parecido también. En JavaScript seguramente. ¿Eh? Ahí ya suena eso. Seguro, seguro. Todo lo que hay que hacer en PHP está en JavaScript. La idea es, tenemos una función, esta listof es una función que recibe var arg. ¿Os suena que es var arg? Un número variable de argumentos. Tenemos funciones que le puedes pasar múltiples argumentos. No siempre son dos, tres o lo que sea. Entonces, el asterisco lo que hace es convierte un array en un listado de argumentos. Para una función que puede tener argumentos múltiples. Una función que puede tener argumentos múltiples que se me ocurra o que conozcáis... Estoy pensando. ¿Alguna de estas de formatear strings? Habréis tocado, ¿no? De esto que le pasas los... A un split... Espera, split. A un split le pasas el separador y el string, ¿no? Siempre son dos parámetros, ¿o no? Igual alguna función que te concatenaron. No lo sé. Bueno, pero a ver, ¿sabéis? ¿Os suena que existen funciones que reciben un número variable? Es que me suena que hay una... Que hay alguna muy básica que ahora no identifico. Bueno, el main, claro. Pero ahí ya... Sí, efectivamente. No, de hecho el main de Kotlin también. Si os vais a los ejemplos de main... De hecho, Kotlin permite hacer un main vacío desde una versión relativamente reciente. En las primeras versiones te obligaba a tener ahí el barcarch como... De hecho, Java... El main de Java... Ya no me acuerdo. El main de Java obliga a tener el parámetro escrito o no. Creo que se puede... Sí, sí. ¿No se puede poner un main vacío solo sin parámetros todavía? Pensaba que ya se podía. Bueno, pues eso. Kotlin permite las dos cosas. Pero puedes tener un main con parámetros. Que sabemos para qué es, ¿no? Para aplicaciones de terminal. En un terminal tú escribes el nombre del programa... Y antes de hacer esto puedes escribir parámetros que luego los procesa. Lo que pasa es que, claro, no solemos hacer aplicaciones de terminal ya en Java. Pero... Ya, bueno, claro, ya. Pero sí. Pero bueno, en Bash, quien haya tratado algo de eso... Bueno, a ver, quiero decir, si habéis ejecutado comandos de Linux donde escribes el comando... Y luego le pasas cosas. Pues eso es porque eso está programado para recibir parámetros. Es lo mismo. Si ese programa estuviera hecho en Java, recibiría esos parámetros y luego los usaría como variables. Pues es lo mismo. El caso es que puedes tener funciones que por lo que sea reciban un número variable de... De parámetros. Listof... Pues parece que es eso. Es para que le pases un número de elementos y los convierta en una lista. Entonces aquí estamos haciendo un poco al contrario. Aquí está. Esto... Este getStringArray devuelve un... Un Array de Strings. Ese Array de Strings aquí lo estamos convirtiendo en un listado de parámetros. Y esto a su vez lo vuelve a unir en una lista. En un... Sí. En list que tradicionalmente era un interfaz. Me sorprende que de hecho... Una cosa que no entiendo en Java... No se podía asignar directamente a un interfaz. Y aquí qué tipo de colección... Una mutable... Eh, lo pongo aquí. ¿No? Reply, supported, true. No. Esto también es una interfaz. No, le tengo que dar una vuelta a eso. Estar sobrecargado el... Hombre... Sí, tendría sentido que también recibiese... Ah, de hecho... Sí, de hecho parece que funciona. No sé. Anda, ¿y cómo llegué yo? ¿Y por qué entonces en primera instancia? Igual lo leí con el spread operator en algún momento, porque sí. Pero parece que así... Así parece que también lo pilla. Que tampoco... En realidad tampoco lo estamos probando. Porque esto... Esto es a modo explicativo. Habría que probar con todos los adaptadores. Que estos adaptadores no los estoy usando. Al final estoy leyendo aquí directamente... Desde el recurso. Con lo cual todo esto no lo estoy usando para nada. Habría que probar con los otros adaptadores. A ver si funcionan todas las opciones. Claro. No lo sé. Lo dejé así. Pero bueno. Si hay alguna que falle... Supongo que será de fácil arreglo. Ahora no me voy a... ¿Eh? Sí. ¿Te controla? ¿Te controla? Tiene una... Función de que si en caso no... No tenga ningún valor... ¿Te lo pongo consigo? Ah bueno. Pero no es el caso. En este caso el problema no es que no haya ningún valor. En este caso simplemente estamos hablando de la conversión entre un array y un listado de valores. Pero en sí lo que hace no es este recorrer los valores que tiene dentro de ese array. Sí, recorre por dentro, recorrerá el array y generará una lista con él. De hecho tengo curiosidad de cuál es la implementación de esto ahora bastante. Sobre todo por eso de que devuelva una interfaz. De hecho fijaos que si tenemos list off que recibe barcar. Anda. ¿Y dónde está el list off? Pues no veo el list off que recibe un... Ahora lo vemos. Vamos a ver. Primero este. Este devuelve una lista. Madre mía. ¿Qué lío tiene aquí? Si los elementos mayores que cero, hace un elements as list. En realidad podría hacer esto directamente yo. Estoy pensando. Igual tiene más sentido. Aquí. Ahora que veo eso, me puedo agarrar un paso haciendo... Entiendo que puedo hacer esto. Tiene más sentido. Un paso menos, un poco menos de overhead. Pero luego lo corrijo. Me voy a obligar a cargarme el comentario este. Que parece que no tiene sentido ya. Pero aún así tengo otra duda. Que es... ¿Dónde está esto? ¿Esto dónde me lleva? Ah, es... Madre mía. Singleton list de element. Un elemento... Que es un genérico. Y llama singleton list en collections. Puh. Esto... Sí. Esto tiene mucho lío. Bueno. Es interesante bucear un poquito en el código para ir entendiendo, aprendiendo estas cosas. Pues nada, lo voy a dejar así ahora, casi mejor. Es que es verdad que no nos peleamos mucho con Arrays y tal, porque ya era demasiado lío. Vale. Esto fuera. Voy a actualizar esto entonces, así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo que quieres es poner varios Arrays? ¿Varios Arrays? ¿Cómo lo que quieres es poner varios Arrays? Claro. También podrías coger los dos Arrays, llamar a una función que los una en uno. Bueno. Hay mil maneras. Ya habréis visto que la misma cosa para unir listas y Arrays se puede hacer de un montón de maneras. En este caso probablemente venga... Seguramente el asterisco me apareció simplemente con la conversión automática. De copiar algo de Java y que, por lo que sea, me lo metí a convertirlo a Kotlin. No, no le di muchas más vueltas, eh. ¿Y qué iba a hacer yo ahora? Que ya no me acuerdo. Pues nada, esto creo que lo dejo así. Vale. Y... Que la verdad, este cómic no sé cómo llamarlo. Vale, pues lo dejo aquí. Eh, ya es que no me acordaba yo. Vamos a ver, volviendo atrás. Yo lo tenía así. Efectivamente, sí. Es que yo esto lo había probado, yo no me acordaba. Así me lo pilla. Pero ¿qué pasa? Así está interpretando que le paso un único elemento de la lista que... Eh... Me suena en inglés. ¿Qué es? Que sucede que es un Array. Entonces, ¿qué pasa? Estoy creando una lista de Arrays como si fuera un Array bidimensional. Entendemos la diferencia. Yo lo que quiero es que los elementos del Array pasen a la lista. No crear una lista con un único elemento, que es un Array. Por eso necesito el asterisco. ¿Sí? Ok. Pues lo dejamos ahí. Ahora sí que, por lo menos que lo paso.